Álvaro ha entrado dos días después que el resto de sus compañeros a consecuencia del coronavirus pero eso no le ha impedido poner patas arriba la estabilidad de la Casa de los Secretos. La primera sorpresa de Secret Story ya se ha desvelado. Un nuevo concursante ha entrado a la Casa de los Secretos. El protagonista responde al nombre de Álvaro, un interventor de 27 años que se define a sí mismo como superdotado y amante de la estrategia. Lejos de ocultarse tras su máscara de búho, le reconocía abiertamente a Toñi Moreno que hará hasta lo imposible para ganar. Álvaro se estrenaba en Secret Story unos días después a consecuencia del coronavirus pero lo hacía una misión. El joven entraba con un huevo rosa en sus manos, un objeto muy preciado que significa la inmunidad. Tendrá que protegerlo hasta el jueves sin que nadie se lo arrebate o bien cedérselo a otro compañero, algo que en vista de sus primeras horas en la casa parece imposible. Apenas llevaba unos minutos en el reality cuando protagonizaba la primera gran bronca. El caos se originaba después de que a Álvaro se le ocurriera decir que el huevo representaba la expulsión y tenía el poder de elegir cuál de sus compañeros saldría de la casa inmediatamente. Carmen y David Colchero, dijo el interventor ante el shock de los concursantes. Es broma, es broma, rectificaba entre risas, la broma no ha caído demasiado bien y Kenny le reprochó que había entrado pisando muy fuerte, el interventor se justificó diciendo que se había sentido atacado por sus compañeros. Pero los ataques no se quedaron ahí. Brenda le recriminó su actitud y Álvaro lejos de querer limar asperezas soltó, donde la ignorancia habla la inteligencia calla o habló la Paulo Coelho de la casa. Esa actitud provocaba las críticas de sus compañeros, no tienes educación, parece que te hayas criado en mitad del campo, señalaba Carmen, una auténtica revolución que Álvaro cortó al grito de buitres. Sois unos buitres. No cabe duda de que la estancia de Álvaro en Secret Story dará mucho que hablar.